Júbilo de la próxima titular de gobernación por fallos sobre la marihuana Padres de familia prevén vía libre para otras drogas Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de gobierno, expresó júbilo por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN, acerca del uso lúdico de la marihuana, ¿te digo? Yes, respondió cuando se le preguntó su opinión En entrevista dijo que le da muchísimo gusto, pues está fundado en dos derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación No podría ser de otra manera y nosotros vamos caminando hacia allá, hacia precisamente la regularización del uso no solamente medicinal de la marihuana, sino del uso recreativo o recreacional de la marihuana Y lo digo de corazón, lo festejamos, enfatizó El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió respetar la decisión de la SSJN, y anticipó que en su plan de pacificación integrará un programa de drogas La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó el fallo y aseguró que la Suprema Corte, con su decisión, abrió el camino a la legalización de otras drogas En contraste, la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia consideró que la SSJN confirmó que el modelo prohibicionista es inconstitucional La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó que el modelo prohibicionista es inconstitucional